de la región de Urabá. Otros 10 migrantes ilegales quienes pretendían salir del país por la región de Urabá fueron retenidos en las últimas horas. El operativo de la policía se cumplió en el municipio de Cañas Gordas. Los ilegales fueron sorprendidos en la vía Medellín-Urabá. Desde el Golfo intentarían cruzar la frontera con Panamá en busca del sueño americano. En total fueron 10 migrantes ilegales que pretendían pasar de por toda la región, especialmente por por Antioquia, llegar a Panamá y ahí pasar Centroamérica hacia los Estados Unidos. El Golfo de Urabá sigue siendo la ruta preferida por los traficantes de personas para llevar ilegales hasta Centroamérica. Tenemos algunos trabajos judicialmente con fiscalía para dar con los responsables, especialmente los que diseñan las rutas para llevarlos a Centroamérica y de ahí a Estados Unidos. En lo corrido de este año, la policía reporta el hallazgo de 29 ilegales en tierras costeras de Antioquia y Chocó. El año pasado, entre la policía y la Armada hallaron cerca de 2.700 en la región de Urabá. Todo, todo. ¡Gracias!